Bendito Rey, bendito Rey de gloria, bendito Rey que viene a la victoria. Bendito Rey que viene, bendito Rey de gloria, bendito Rey que viene, que brúa la victoria. Cristo viene, viene pronto, pronto viene por su amada. Y su amada es una esposa como una paloma blanca. Y su amada es una esposa como una paloma blanca. Bendito Rey que viene, bendito Rey de gloria, bendito Rey que viene. Él que va a la victoria. Que el mundo se entere, que mi casa regna Jesucristo. Amén. Hijo de Manola de Menol. Aleluya, toda mi casa está salvada. Y por eso pues irá salvará para él el infierno y para nosotros la gloria. Bendito sea ese Dios que viene Ese Rey Aleluya Gracias por ver el video